La Asociación de Altas Capacidades de la Cosa del Sol, con sede desde el mes de noviembre también en Estepona, ha puesto en marcha un campamento para Semana Blanca con capacidad para un total de 60 alumnos. Además, hoy también han querido presentar el Club de las Ciencias que se desarrolla los lunes, martes y miércoles en horario de tarde. Una de estas actividades es el Campus para Semana Blanca, otra es el Club de la Ciencia, la Tecnología, los niños podrán aprender Ciencia, Tecnología y Robótica Educativa de una manera divertida. Tras la cesión de un local municipal junto al Colegio Santo Tomás de Aquino, esta asociación puede poner en marcha estas y otras muchas actividades. Esta corporación intenta colaborar con toda iniciativa educativa que desarrolle actividades con el fin de complementar la formación educativa de nuestros jóvenes. La Asociación de Altas Capacidades atiende a casi 90 familias de Estepona y a un total de 215 niños que se benefician de los talleres. Invitar a las familias de Estepona, no solo socios, estas dos actividades que van a presentaros, están abiertas a socios de nuestra asociación y a niños o familias que no sean socios, niños que tengan alta capacidad o no, o al menos que quieran y tengan una inquietud científico, tecnológico en este caso, para participar de nuestras actividades. Para poner en marcha tanto el club como el campamento, la asociación cuenta con la colaboración de dos empresas dedicadas al sector educativo, Ciencia Divertida y Extension. Este año queremos formar parte también de ese campamento de Semana Blanca en el que aportaremos junto con Ciencias Divertidas unas actividades para niños y niñas que tengan ciertas inquietudes de robótica, programación, videojuegos, ciencias, todo eso lo vamos a complementar con actividades muy divertidas para ellos y estamos esperando y deseando que se animen. El secreto es centrarse en divertir a los niños a la vez que se llevan conceptos sobre ciencia y robótica, entre otras áreas, y siempre en un entorno ideal para el aprendizaje de valores. Los niños en el club y las niñas van lunes, martes y miércoles, tienen una hora y media de esos tres días, un taller de una hora y media de robótica educativa, un taller de una hora y media de extensión. Pretendemos que sean sus curiosidades las que cuando hagamos el diagnóstico inicial con las edades y sepamos qué grupos tenemos, les respondamos. Todo un mundo de descubrimientos y de respuestas para que estos niños y niñas cubran sus curiosidades y su necesidad de aprender. Para más información sobre las actividades se pueden solicitar en la web www.altascapacidades.org o a través del teléfono 616 58 27 23. Gracias.